Ah, yeah Desde esa noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Ciento mil cosas por ti, ciento mil cosas Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti Desde esa noche muero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué no quieres amor? Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti Desde esa noche muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Y no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Y no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Amor Quiero llenarte de mis cosas y rozarte mil colores Quiero darte las cuestiones que solo te hablen de amores Y que pienses en mí Quiero que seas feliz Y ya sufrí lo que debía sufrir Casi no logro que era en mí Tomemoslo lento Aunque no sea lo que siento Desde esa noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti Desde esa noche muero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa que no quieres amor? Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti Desde esa noche muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Y no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Lío Entonces dice que me quieres Dice que me adoras Y que entre todos los hombres soy yo quien la enamora, baby ¿Por qué no te decides entregarme? Tu corazoncito voy a cuidarte Quiero llenarte de mis cosas y rozarte mil colores Quiero darte las cuestiones que solo te hablen de amores Así que pienses en mí Quiero que seas feliz Y ya sufrí lo que debía sufrir Casi no logro creer en mí Tomémoslo lento Aunque no sea lo que siento ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah, ah, ah! Muero por tenerte aquí Amor, amor Amor, amor Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí, pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, y yo de ti, y no de mí, y yo de ti Pero me da miedo enamorarme de ti, y yo de ti, y yo de ti Y no de mí, y yo de ti Pero me da miedo enamorarme de ti Amor Tu mirada te buscaba, tu carita enamorada Te recuerdo así, amándonos Te recuerdo así, amándonos